oración a las tres de la tarde o jesús que en tu cruz ha demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza que nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén